Si es que te tengo dos noticias, fíjate Dos noticias Una buena y una mala Decime la mala La mala papá es que en la escuela todos los chavales me vienen diciendo que soy cochón, que soy toton y que soy paco Así lo han diciendo Eso está diciendo, fíjate Y la buena La buena que ya tengo nadie Estoy saliendo como un chavo